Un par de semanas revisamos los juegos en 2D de Macros. Hoy veremos los juegos en 3 dimensiones de esta gran franquicia. Comencemos revisando el primer shooter poligonal en 3 dimensiones de la saga, Macros Digital Mission BFX, para la Playstation 1. Este juego presenta las bases de lo que serán los actuales juegos de Macros que revisaremos más adelante. Con el SELEC cambias la vista de primera a tercera persona, puedes lanzar misiles, usar ametralladora, transformarte y mucho de lo que vemos en la serie original. Te da la sensación de estar manejando un Valkyria y estar dentro del universo Macros. La historia trata sobre la operación Orpheus, para rescatar a un famoso grupo de idols cantantes capturadas por Centraedys llamadas las Milky Dolls. En serio, muñecas con leche. Se me vienen a la cabeza un montón de cosas con ese título, pero ninguna de esas ideas es sana. La idea del juego es manejar un VFX y superar las misiones que se te presentan. Cada cierto tiempo, aparece una escena que explica el desarrollo de la historia. Tiene varios puntos a favor, los gráficos, los BF son detallados, los efectos de sonido son fuertes y claros, las voces de los personajes son excepcionales, la intro está muy bien hecha, es un juego especial para los fanáticos de Macros. Quizás te moleste que los objetos aparezcan de golpe, y solo cuando están muy cerca de tu nave, y que la música de las misiones parecen miris de Nintendo. Pero en líneas generales es un juego decente para el momento en que apareció. Basado absolutamente en la serie de OVAs de Macros Plus, este shooter no utiliza los controles análogos del Playstation, y aun así, tiene mejores controles de cámara que los juegos de Robotech. El modo historia se divide en dos partes, primero controlas a Gul y su YF-21, luego manejas a Isamu y su YF-19, ambas partes desarrollan los acontecimientos de los OVAs. Las máquinas las puedes controlar en modo avión o en modo robot, dependiendo de la sección del juego. Los controles también cambian según esto. Dentro del juego existe algo que hizo su debut y despedida, llamado DSS. Cuando aparece su indicador en pantalla, aprietas la cruz en el joystick y la nave realiza piruetas en el aire que esquivan todos los misiles que lo persiguen en ese momento. El DSS puede ser increíblemente útil cuando estás en problemas, pero puede llegar a ser muy molesto, en especial cuando tu enemigo lo usa más de una vez por combate. Mi mayor queja del juego es la horrible música. Para cada etapa existe una porción de música que se repite, y se vuelve un loop infinito que dura solo 4 segundos. Un juego con alta dificultad que podría ser mejor considerando el año en el que salió. Nos pasamos a otra consola, la SEGA Dreamcast, más conocida como La Juguera por el ruido que generaba. La historia es presentada como una novela visual, siguiendo la historia de Max Genius, Milia Falina y su hija adoptiva, Moaramia Falina, quienes aún son pilotos de Valkyrias. ¿A quién se le ocurren esos nombres? La intro es lo único que salva, los sonidos no tienen nada que ver con la serie de macros, la banda sonora de un hentai es mejor que la música esta wea, la gráfica es malísima, y los controles que chucha. ¿Cómo puedes usar la ametralladora y los misiles con el mismo botón? Otro juego culiao más, para la colección. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto me ayudaría mucho para seguir realizando producciones de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!